Hola a toda la comunidad indígena, yo soy Marisabel y yo soy Diego Alejandro. Seguramente hayan escuchado sobre las expediciones de Darwin y la expedición botánica dada en nuestro país como José Celestino Mutis. Pero lo que muchos no saben es que esta propia expedición no ha tenido repercusiones a lo largo de la historia hasta el día de hoy, permitiendo la investigación de fauna y flora a nivel tanto nacional como mundial. Y lo cierto es que aún quedan los indicios de las expediciones hechos incluso hace cientos de años, siendo animales y plantas preservados en el tiempo para que los investigadores pudieran aprender sobre esto al momento de estar muy lejos del lugar donde se recolectaron. Algo que se ha hecho durante mucho tiempo y se ha mantenido hasta nuestros días, todos los especímenes recolectados estando muy bien conservados y ayudando a entender más sobre diferentes organismos del planeta. Un caso claro son los diferentes especímenes recolectados por Darwin entre 1831 y 1836 durante su viaje en el Beagle que aún se conservan en el museo de Londres en relativamente perfecto estado. Y aunque muchos podrían argumentar que solo porque ya son viejos ya no sirven para las investigaciones actuales, la realidad es todo lo contrario, en lo que cuenta la famosa frase, quien olvida su historia está condenado a repetirla, del poeta y filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santaya. Con esto denotamos que gracias a los especímenes recolectados, no solo se pueden preservar especies de lugares remotos para estudiarlos en condiciones más controladas como en un laboratorio, lo cual será el propósito principal de los especímenes conservados del museo. Sino que estos son como testigos de la época en que vivieron, permitiéndonos unir los puntos de la historia junto con especímenes mucho más recientes, demostrando aspectos como si se ha visto afectado al ambiente, si los ecosistemas se han movido según los lugares donde se recolectaron, entre otros. Incluso si se tiene suerte y los especímenes aún poseen tejido no dañado como pelaje o plumas, se pueden hacer análisis de ADN para ver si la población ha sufrido de divergencias u otras alteraciones genéticas. Un aspecto importante de los especímenes actuales es que en la mayoría de los casos al recolectar el especímen se le toma una muestra de tejido, cuya materia genética se almacena posteriormente en una base de datos. De esta forma se pueden hacer análisis genéticos poblacionales los cuales tienen varios usos, sin riesgo a lo que estos se dañen y afecten los datos, lo que es el caso de los tejidos antiguos no perfectamente conservados. De forma general todos los especímenes pueden usarse para conocer aspectos sobre la especie a la que pertenecen, en algunos casos se incluyen su morfología, ecología, evolución, nichos, incluso en algunas cosas de alimentación y la genómica de la población a la que el especímen perteneció. En pocas palabras los especímenes son los representantes de sus especies y del lugar donde se desarrollaron, lo cual resulta muy útil en investigaciones involucrando cualquier aspecto de la biodiversidad. Algo muy interesante es el museo de Historia Natural, el museo de Historia Natural, el museo de Historia Natural, en este museo hay distintos especies que han sido recolectadas a lo largo de los años. La característica principal de esta recolección es que cada especie entra al museo teniendo una etiqueta de quien lo recolectó, cuando lo recolectó, además de un código para poderlo identificar. Una vez entrado en el museo, esta debe recibir otra etiqueta con un código y quien es el que está haciendo el montaje o quien es el que lo está clasificando. De esta forma entra una base de datos en la cual todos los curadores tienen acceso para poder hacer las respuestas investigaciones. Y créanos, en nuestra experiencia nosotros sabemos que esto no es para nada fácil, porque hay una gran cantidad de especies en el laboratorio, muchos que ni siquiera se han llegado a entrar en la base de datos, por lo que se puede decir que hay mucho acumulado. En esta investigación solo nos centraremos en las aves. Estas hacen parte del film córdata y de su film vertebrata. Son parte de las clases tetrapuadas y que funcionan en la propia clase. Las aves son bastante diversas, exigiendo alrededor de 10.000 especies en todo el mundo, que van desde las más pequeñas hasta las más enormes. Con una gran variedad de formas y hábitos y colores, aún con todo esto en cuenta, todos presentan ciertas características en común. Para empezar es importante mencionar que las aves tienen diferentes estructuras a la de raza de animales. Este es un alcarabán, que de hecho vamos a ponerlos así por un momento. Este es un alcarabán, van a los chilenses, pero lo que te voy a explicar es que el tarso en aves, entonces, ya tiene estas estructuras modificadas de sus paticas. Y lo que nosotros medimos, que nos da una medida del tamaño aproximado del ave, en cuanto a qué tan grande o qué tan pequeña es, es esto, que es el tarso. Entonces, básicamente, las aves no son como nosotros en el sentido que nuestras patas, nuestros pies, son los dedos y nuestro tarso es súper plano. Entonces, por eso nuestros pies están tan planos. En nuestras manos está esto muy modificado y nuestro tarso es como esta parte y nuestro tarso es esto, que es como los dedos, así diciéndotelo rápido. Pero, básicamente, ustedes están los deditos del ave, el tarso, el tibia y peroné y más arribita está el fímero, pero ellos las tienen escondidas, eso solo se ve cuando las estás preparando. ¡Wow! Entonces, ya, esa es como la explicación del tarso. Y esto lo medimos porque es importante para darnos una idea de, es importante para darnos una idea del tamaño aproximado del ave. Además de esta estructura especial de sus patas, todas las aves, sin importar para qué las usen, presentan plumas recubriendo su cuerpo casi por completo. Todas tienen diferentes formas dependiendo de su función, aún así, todas comparten una estructura similar, estando completamente formadas por queratina, igual que el cabello. Aunque a diferencia de nuestro cabello, esta vez pueden presentar plumas de diferentes colores, desde cajas apagados hasta colores dibujos como rojo, amarillo e incluso azules. Una hembra un piclo de esa variedad de colores son las famosas aves del paraíso, que tienen diferentes colores que utilizan para impresionar a las hembras y así conseguir pareja. Poseen un eje central denominado rachis, que se separa en estructuras llamadas barbas, y cada una de estas presenta estructuras similares a pequeños cabellos denominadas bárbulas, las cuales presentan pequeños garfios con los que se unen con las bárbulas cercanas, permitiendo que la pluma mantenga una estructura ordenada y de esta forma sean funcionales. Esto es especialmente importante en las plumas de vuelo. Aunque no todas sean capaces de volar, por distintas razones relacionadas con su camino de evolución, todas las aves no sean malas, dependiendo de cómo sean estructuradas en el caso de las voladoras, definen el modo de vuelo de las aves, lo cual básicamente controla casi todo su estilo de vida, incluyendo qué tanto se pueden desplazar y a qué tipo de comida pueden acceder, algo especialmente importante en las aves de presa que necesitan malas que les den suficiente velocidad para alcanzar su alimento. Otra característica relacionada en cierta forma con el vuelo es que los esqueletos de las aves están diseñados para dicho propósito, ya que en todas las aves sus huesos son huecos, además de que varios se encuentran fusionados entre sí. Estas características hacen que los esqueletos de las aves sean más ligeros y rígidos, los cuales funcionan mucho para volar. De hecho, en fósiles de aves se pueden distinguir si un hueso es de ave si su estructura es hueca, aunque no se tendrá el esqueleto completo. Hasta donde se sabe, no existen aves que den luz a crías vivas, por lo que todas ponen huevos y necesitan apoyarlos para que los polluelos nazcan. Todas las aves poseen una estructura dura en sus bocas denominada pico. Se encuentran conformados por un hueso que se encuentra rodeado por una delgada capa de queratina. Estas estructuras presentan diferentes formas dependiendo de la dieta del ave, incluso algunas poseen unos bordes afilados que sirven como dientes, aunque como tal las aves no los poseen. Ahora, respecto a momentos de conservación de las aves, estas tienen una forma peculiar de conservación, una que no se puede repetir para animales como anfibios, especies reptiles o invertebrados. Para explicarnos cómo es el proceso de captura, preparación y almacenaje de estos individuos emplumados, tenemos al estudiante miembro del grupo de ornitología de la Universidad de los Ángeles, Brian Matthews. Entonces, aquí tenemos varios especímenes, los Andes Pesta cuenta con más o menos unos 1300 especímenes de aves y todos están marcados con una etiqueta y todos tienen un número de Andes O específico. Este es el especímen número 676 de la colección de Andes O. Según el curador de aves, que en este caso actualmente es el doctor Daniel Caena, él es el único que debería poder poner en la especie y si te das cuenta la especie siempre está en lápiz. ¿Por qué? Porque la taxonomía cambia. Este fue colectado en el departamento de Casanare, municipio Chomensa, no, perdón, Chomesa o Chamesa, la vereda Centro Norte y aquí están las coordenadas. Siempre es muy, muy importante poner las coordenadas, que es para que veas ahí la fecha, 29 de agosto del 2010, es un individuo muy reciente en ese sentido, de hace como 12 años. En este caso, este individuo, este especímen, fue colectado en el 1 de julio de 1973 en Cundinamarca y la especie es elígena Bonapartei, Bonapartei, un macho, y este fue el especímen número 33 que se ingresó a la colección de aves Andes O. Estos especímenes tan viejos tienen dos etiquetas. Este tiene relativamente buenos datos porque te dice la elevación, por ejemplo, la elevación debería estar en la etiqueta de los Andes, que son 1800, aunque no se sabe si es 1800 metros sobre el nivel del mar, siempre debes poner eso, pero no tiene datos de peso, no tiene datos de medidas, no tiene datos de colores, y es muy importante tomar los datos de colores. Entonces mira, por ejemplo, este es hermoso. Y entonces preparas la piel para que se conserven estos largos que nos permiten identificar a las especies. En aves el plumaje es vital. Nosotros lo llamamos la descoloración de las partes blandas, y eso se va perdiendo a lo largo del tiempo. Entonces estos tan viejitos no sabíamos muy bien con tanta certeza como eran, porque se va perdiendo el color. Aunque es importante mencionar que la colección de aves no solo se encuentra las pieles de estos organismos. Porque, por ejemplo, guardamos el ala y la cola, y también se guardan plumas, y se guardan nidos, y se guardan huevos. O sea, se guardan esqueletos y también especímenes en líquido. Pero independientemente de lo que se haya recolectado, es importante preguntarnos, ¿cómo es que todos estos especímenes terminaron en el museo? Básicamente, todo comienza con los permisos de colecta, porque no se puede colectar así, de gratis. Uno tiene que tener permiso. Entonces la universidad tiene un permiso en general, del cual los profesores pueden sacar permisos específicos para colectar animales para sus diferentes proyectos. En ese permiso se debe especificar cuántas especies van a ser colectadas, de qué especies, y en qué lugar, si son especies endémicas, en peligro, todo este tema. Y dependiendo de eso, ¿se da el permiso o no? Eso por ese lado. Luego, ¿cómo es que colectamos al animal? Para recolectar a las aves, se utiliza lo que se denomina redes de niebla. Las redes de niebla que son, imagínate que son como redes de tenis, pero muy altas, con los palos muy altos, y con los ojales muy, muy, muy angustios. Y entonces ahí caen las aves, porque ellas muchas aves no lo ven, ellas caen, nosotros ahí las podemos coger. Esa técnica no solo se usa para colectar a las aves, sino también para anillarlas, que es básicamente tener en cuenta qué individuo es. Nosotros cuando la vamos a colectar, la manera más clásica de colectarlo es con algo que se llama, una técnica que se llama compresión toráxica, que básicamente es que tú sostienes a las aves. Esto se hace porque las aves tienen un sistema respiratorio muy, muy eficiente. Entonces ellas todo el tiempo están respirando, todo el tiempo. Entonces es la forma como más eficaz y más ética y humana posible en la que se pueden colectarlos aves. Básicamente, esto es un ejemplo, tú sostienes aquí firmemente, esto es muy firme, sostienes acá como detrás de las alas, lo mantienes por, no sé, dos segundos, y el ave muere lo más rápido posible. Esa es como la manera más rápida. Lo que haces antes de ahogarla de esta forma es que se anestesia. Entonces tú le suministras anestesia dependiendo del tamaño del ave, para eso hay una fórmula, que es el peso, basado en el peso del ave, y esa es una manera. La otra manera de colectarla es con una inyección letal en la nuca, esas inyecciones con un químico especial, y esas son como las dos maneras en las que se colectan las aves normalmente. Luego está la otra, que es la menos ética de todas, que es usar escopetas, que eso lo hacían los ornitólogos mucho más. Eso ya actualmente no se hace, dependiendo de los contextos, pero no se suele hacer. Eso por ese lado. Luego, ¿qué pasa cuando ya tienes el ave muerto? Pues básicamente tú lo que quieres es preservar esa ave para que dure por mucho, mucho tiempo, deben durar para siempre. Todas son para preservar la piel. Entonces aquí lo que estás viendo son pieles. No hay casi que nada, no hay nada de órganos internos. Ojos, cerebro, corazón, todo eso se va. En este sentido, los calibrís es difícil prepararlos, pero básicamente hay varias técnicas. Lo que haces es que los despellevas, pero eso tiene una técnica especial, en donde vas por partes, entras por ejemplo primero el cuello, luego las alas, cortas las alas, luego te vas por detrás, por la parte de la espalda, cortas las paticas, finalmente cortas la cola y te queda la carcasa. La carcasa es de donde están todos los órganos internos. Entonces están los órganos digestivos, está el corazón, está liga, están los riñones, están las gonas, está todo lo que contiene, lo que tiene el animal. Entonces, ¿qué te queda? Te queda la parte de arriba. Todavía tienes cerebro y ojos. Lo que haces es que, primero, cortas la lengua, quitas la tráquea, sacas el cerebro, sacas los ojos con mucho cuidado, les pones sus ojos de mentiras, que son de algodón, y ya te queda la cabeza. Siempre el corte es especial para que quede cráneo, entonces aquí todavía hay hueso, hay cráneo, para conservar el pico. El pico es algo muy importante. Finalmente, pues, ya tienes la piel, los ojos ya están puestos, lo que haces es que lo rellenas con algodón y tienes este palito acá. Hay unas que la tienen, hay otras que no. Eso es dependiendo de la técnica de preparación. Pero todos deben tener un soporte, un soporte en la espalda, entonces es como si fuera una columna de artebral. Para ellos, nosotros usamos palos de pincho. Entonces pones el palo de pincho, lo rellenas, lo coces, entonces, por ejemplo, este no tiene, este no tiene, eso depende de la técnica de preparación que tengas. Los címenes siempre deben quedar con la etiqueta visible, siempre, 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 siempre. ¿Listo? Es algo muy, 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 muy importante. Siempre deben quedar con la etiqueta visible, siempre deben quedar con la etiqueta visible. Entonces, antes de guardar estos, y organizados idealmente. Eso ya depende del curador. Vemos cómo sea el proceso de montaje y almacenamiento. Nos debemos preguntar cuántas variedades de aves se encuentran en Colombia para ser estudiadas. Afortunadamente para todos, Colombia presenta una amplia variedad de especies gracias a que es el segundo país con más biodiversidad del mundo, con más de 50.000 especies distintas. De estas especies, sabemos que más de 1.900 son aves, lo que le vende al país el récord a nivel mundial del país con más diversidad de aves, con Brasil en el segundo puesto. Estudiar todas las variedades de organismos existentes sería casi imposible para dos personas, por lo que nos enfocaremos en una de las familias pertenecientes a una de las criaturas más impresionantes que conocemos. Los colibrídees. Los colibrídees. Estas aves conforman a toda una familia denominada troquilideae, la cual se caracteriza por ser los pájaros más pequeños a nivel mundial. Sus colores de plumaje más comunes son el verde metálico, los rojos, azules o tonos esmeraldas en los collos de machos. También presentan un vuelo rápido, un plumaje denso y al finalmente son animales monógamos, por lo que solo tendrán una pareja a lo largo de toda su vida. Los colibríes son agentes polinizadores de plantas en bosques tropicales, aunque gracias a su alta adaptabilidad dada por su mayor tamaño y el hecho de ser de sangre caliente, pueden encontrarse también en zonas altas y frías. Por esta alta efectividad, para polinizar los colibríes pueden reemplazar a los insectos como genes polinizadores, permitiéndole un mayor éxito reproductivo a las plantas. En el sentido ecológico, los colibríes son animales especialistas, es decir, que cada especie, dependiendo de dónde vive, se alimenta de la flor de una planta en específico. Gracias a esto, y considerando que los colibríes prácticamente necesitan alimentarse constantemente para mantenerse con vida, ayuda a que solo exista competencia entre individuos de la misma especie y 90 diferentes especies, lo que afectaría su supervivencia significativamente. Cuando cumplen un año, los colibríes machos, siendo mucho más coloridos y atractivos que las hembras, comienzan a buscar a la cual será su pareja de por vida. Tienen una temporada de reproducción al principio de la primavera, con los machos realizando un ritual complejo que incluye giros y movimientos en zigzag para conseguir una pareja. Las hembras, por lo general, ponen dos huevos que clacionan al mismo tiempo en un nido que comenzó a construir antes de conseguir pareja, dando lugar a pequeñas crías ciegas con pelo oscuro. Su madre los mantiene cálidos con su cuerpo mientras les da de comer insectos y me dicta regurgitado. Cuando los bebés cumplen tres semanas, ellos han crecido suficiente para comenzar a practicar su vuelo y en cuanto sean capaces de volar por su cuenta, abandonarán el nido y comenzarán su papel como no-espolinizadores de su ambiente. Aunque son animales monogamones, los padres no ayudan en el cuidado de las crías, como serían otras especies de aves como las alinas. Parte de la razón es que al ser tan atractivos, podrían llegar a ser una amenaza para las crías, atrayendo depredadores al nido. En cuanto a los polluelos, se vuelven independientes, ya no existe peligro y la pareja puede volver a estar juntas. Y el ave más pequeña del mundo es un colibrí, de género Ketocercus y se encuentra en Cuba. Los colibríes son una familia bastante grande de aves, son la familia Troquilide, cuenta con unos más de 350 individuos de pronto, más de 300 seguro, no estoy seguro de 350, pero más de tres especies. Una familia muy diversa, única de las Américas, endémica de las Américas. Colombia es el país más rico en colibríes del mundo, poseyendo alrededor de 365 especies. Toda la diversidad de aves en general se debe a varios factores como su proximidad al Ecuador, los océanos, el hecho de que pueda presentar todos los climas durante todo el año, la gran cantidad de puentes hídricas de aguaduras que poseen entre ríos y lagos y varios ecosistemas como cadenas montañosas del Amazonas, el escudo de Guayana, Chocó y los humedales de los llanos. En el caso específico de estas aves, también se le podría relacionar a que Colombia también es el segundo país con mayor diversidad de plantas, lo cual es ideal para mantener varias especies de colibríes especialistas tomadoras del néctar. También se podría llegar a relacionar el hecho de que al polinizar las flores se generan frutos y que Colombia posee varias especies de frutos exóticos que pueden crecer en cualquier época del año. Por lo tanto, esto genera una relación compleja con los humanos que no muchos pueden apreciar. Su vuelo se le llama álula, entonces como si uno pusiera un punto en la punta del ala, ellos hacen este movimiento y lo que forman es una álula, así se denomina, que es básicamente como un infinito aplastado y es esta forma. Los colibríes tienen colores iridescentes, entonces nosotros vemos estos metálicos preciosos que los tienen todos los colibríes, pero en verdad nos están engañando, todos los colibríes son de color negro, ninguno tiene color. Y la percepción del color que nosotros vemos es por cómo está organizada a nivel microestructural las plumas para que dependiendo de cómo entran los rayos del sol reflejen un color u otro. En este caso, éste refleja en su pancita rosada. Estos parches como de color no están en todas partes, están en sitios característicos de los colibríes, como esta parte que es la gorguera, la coronilla y la panza muchas veces y la espalda. Es como donde están estas grandes parches de color. Entonces, eso es una característica de los colibríes. Muchas otras aves también tienen color estructural, pero los colibríes como que todo su plumaje se hace en eso. Entonces, por eso es que se ve este color metalizado hermoso. Otra cosa de los colibríes, su pico, es lo más característico de los colibríes. Esto es relacionado a su dieta. Entonces, todos los colibríes se alimentan de néctar. No únicamente de néctar, también se alimentan de insectos, pero pues eso es parte de su función ecológica como polinizador, que es vital. Y es este tema de la coevolución que han tenido con las plantas, con las plantas con flor. Eso es una característica de los colibríes. Muchas otras aves se alimentan de néctar, pero los colibríes son como el ejemplo por excelencia. Otra cosa de los colibríes que los hace únicos es que solo se encuentran en el continente americano. Su mayor distribución está en las montañas de los Andes. No llegan muy arriba, no hay colibríes en Canadá. En México abundan, pero su mayor diversidad es aquí en el trópico, aparte del neotrópico, de los Andes del neotrópico. También ahí en el Caribe hay unas especies de colibrí, pero algo que sí es muy característico de ellos es que son muy musculosos y viven a todas. Su tasa metabólica basal es la más alta de todas las aves. Todos ellos tienen el cráneo etanosificado al 100%, independientemente del estadio que estén. Entonces no importa si son juveniles o si son pichones o adultos, todos tienen el cráneo etanosificado al 100%. En otras aves, los que son juveniles no tienen el cráneo etanosificado y eso se da en porcentajes que son bien discretos de 0, 25, 50, 75, 100%. 100% un individuo adulto. El pico como tiene la quilla que es un hueso especial que de donde sean los músculos que son muy musculosos que su tarso es tan largo entonces todos estos caracteres morfológicos nos dicen de que ellos son muy parecidos entre sí más de lo que serían con otros entre otras aves y también la parte genética que genéticamente todos los colibrí están más relacionados entre sí de lo que lo están con cualquier atragado. Consideran la importancia en el ambiente como polinizadores de forma general existen varias plantas que dependen de los colibríes no solo debido a que casi siempre sus diseños solo permiten que esas aves accedan al néctar y ponirse las flores debido a algo conocido como síndromes florales que se han desarrollado durante millones de años. Dichas características muchas veces se dan por medio de un proceso de co-evolución en el que dos especies prácticamente evolucionan al mismo tiempo afectando la evolución y de forma equitativa como se transforma la morfología de cada especie. Siguiendo dicha lógica entonces en el caso específico de los colibrí es su longitud de pico curvatura se correlacionan con los rasgos específicos de las plantas incluyendo su longitud curvatura de sus estilos y volumen de néctar. Entonces el hecho de que diferentes especies se especialicen para polinizar una flor en específico es aquello que permite no solo que exista una amplia variedad de colibríes sino también que la vegetación diversa continúe prosperando siendo una relación mutualista beneficiosa para ambos individuos. Un caso muy especial es el Campidocterus Bainopeplus o ala del sable de Santa Marta que se había creído extinto desde 2010 cuando se le vio por última vez en la Sierra Neva de Santa Marta debido a la ganadería y la deforestación generada en favor de dicha actividad económica. Pero esto se mostró que ese no era el caso cuando en 2022 un camarógrafo capturó una imagen lo que confirmó la identidad de la misteriosa ave que aún así se encuentra en la lista roja de especies amenazadas encontrándose en peligro de extinción de nivel clínico. Algunas de las características de dicha ave incluyen que el macho es verde con garganta azul la hembra es verde por encima y mayormente blanca por debajo de hecho la fotocatulada demuestra que el estésimen registrado es un macho aunque se sabe que es territorial como otros machos que las demás especies de colibidas que existen en el mundo la verdad se necesita estudiar más ahora que se sabe que no está extinta. Los permisos es lo más importante todos los especímenes que tú veas aquí en la colección independientemente que sean aves insectos reptiles lo que sea todos deben tener el permiso. Aprendido aquí ahora nosotros y probablemente ustedes sabemos mucho más acerca de los colibias que existen en nuestro país el cual era uno de nuestros objetivos principales. Y gracias también a los curadores ahora sabemos que las distintas opciones que tienen los museos de historia natural tanto en la astrología como en la botánica e incluso otras disciplinas científicas como la evolución de especies o la ecología. Bueno las expresiones de la colección de mamíferos de la Universidad de los Andes los hemos estado utilizando en diferentes tipos de investigaciones muchos de estos murciélagos como los que tenemos aquí provienen de investigaciones relacionadas con zoonosis enfermedades tropicales en donde estos mamíferos son recolectados y muestreados para tomar datos y muestras que serán analizadas en búsqueda de enfermedades como virus ectoparásitos parásitos intestinales etc. y esto tiene entonces implicaciones en salud pública. otro tipo de proyectos donde se usa la colección de mamíferos tienen que ver con sistemática taxonomía de este grupo biológico y también hemos utilizado estos especímenes para realizar reportes de extensiones de distribución de algunas especies de murciélagos y de ratones en el país y finalmente y recientemente unos reportes sobre anomalías morfológicas en murciélagos que pues también tienen algunas aplicaciones interesantes en el conocimiento de este grupo. La colección de repiles de hecho es usado bastante y en el sentido en que precisamente para medir la biodiversidad hay demasiadas especies entonces el museo es exactamente que le está creciendo bastante en este sentido. Ahora ¿cuál es la importancia de las colecciones? es entender también la dinámica de cómo se comportan las especies no sólo a nivel como de ecología sino también a nivel filogenético entonces es cómo se han dado estas distribuciones y hago un estudio que me parece bastante importante y de hecho yo creo que nosotros tenemos la colección más grande de helicopastase del país del mundo y es bastante interesante porque una investigadora del túnbol y una andina está trabajando con las vaginas de estas serpientes cosa que se me hace muy interesante porque nosotros somos falocéntricos y siempre usan como los semipenes de los machos pero entonces esta colección en específico en especial para utilizar este tipo de estudios y generar nuevo conocimiento se me hace bastante interesante entonces este es un ejemplo de serpientes pero se puede hacer en muchos grupos de reptiles como son lagartos otras serpientes ananfisbenios entonces es muy interesante y es interesante por ejemplo que también tenemos especies de tortugas marinas que es muy interesante y que se pueden hacer muchos estudios porque yo creo que se tienen demasiados misterios aún por descubrir y nada entonces la importancia de las colecciones siempre va a ser la biodiversidad Colombia es uno de los países más ricos en este grupo y las colecciones representan y reflejan lo que es esto entonces es la importancia de nutrir las colecciones aquí en ahora y en el futuro porque igualmente las colecciones representan lo que es esto el centro de anfibios en el Museo de Historia Natural de la Universidad de los Andes ha servido para diversas investigaciones básicamente es una casa de información en la que cada rana ha servido para un propósito entonces por ejemplo hay ranas que tenemos en la colección que su información de ubicación ha servido para ampliar rangos de distribución de los registros de ciertas especies entonces es muy importante porque han sido especímenes del museo que se han utilizado sus coordenadas sus puntos geográficos en lugar de donde vinieron para poder ampliar la información que tenemos sobre los anfibios en Colombia también se han utilizado especímenes del museo para identificarlos taxonómicamente para poder verlos a microscopio y ver los rasgos en su morfología en sus patrones en la coloración para poder hacer estudios en biología comparaciones de poblaciones o diferenciaciones de las especies en el museo de historia natural CJ Marinqueli usamos la colección de anfibios para muchos tipos de investigación primordialmente es para entender la biodiversidad porque en Colombia tenemos un montón de especies registradas somos los números dos en diversidad de anfibios pero sabemos que hay mucho más cada año salen más y más especies nuevas solo uso más común para esta colección es descubrir especies nuevas y eso es como lo fundamental para la descripción de una especie nueva uno necesita ejemplares y comparar porque qué tal lo tuyo no es nuevo hay que comparar con lo que ya tenemos conocidos entonces para ver qué es diferente revisar y hacer la descripción y así estamos aumentando la biodiversidad un montón pero también otros estudios por ejemplo tenemos un estudiante que va a revisar la dieta que tienen los animales si la dieta puede cambiar durante el año si hay competencia entre especies si hay especialistas entre anfibios por ejemplo ciertos anfibios especializan en hormigas o áceros y ahí está la fuente de sus venenos sus toxinas que tienen los anfibios eso es muy chévere y otros muchos estudios también genéticos que tenemos que uno puede descubrir bases genéticas de ciertos rasgos y aquí tenemos el registro de la morfología y último ejemplo esos ejemplares también sirven como uno puede revisar qué patógenos tienen qué parásitos tienen en el momento de colecta y así podemos ir monitoreando no solo cambios en diversidad de ranas pero cambios en diversidad de patógenos y parásitos también todo está registrado acá en el ejemplar sin embargo todos estos usos descritos se derivan de una premisa básica como cualquier museo estos se encuentran destinados a preservar las reliquias del pasado sea desde hace poco tiempo o desde hace cientos de años para poder estudiarlos y entenderlos en el presente nuestra esperanza ahora es que no solo lo que sucede ahora en el museo quede abierto para una mayor cantidad de personas más allá de los académicos aumentando el conocimiento general de las especies que se almacenan en los museos sino que nuestros nietos también puedan disfrutarlos en el futuro sabiendo el valor de esos especímenes recolectados para la ciencia y estando decididos a continuar el gran propósito de este museo ayudando con mayor entendimiento de la biodiversidad de todo el planeta esperemos que lo de ustedes también lo hagan pero mientras tanto seguiremos aprendiendo de nuestra colección y de los curadores que dan tanto amor y dedicación a esos especímenes que dan un gran entendimiento de lo que tenemos en este planeta recuerden el museo de historia natural de la universidad de los Andes está abierto para todo el mundo siempre están buscando humanos que puedan apoyarlos así que eso es lo que vamos a hacer ahora hasta luego nos vemos allá de Jaya de cargar con ese peso ya verás se acaba el mal momento deja entrar que ser claro te defina y al final solo aquello que sentimos durará la vida es y es un instante de maravilla que nos hace cambiar y el tiempo se va en dos instantes dos instantes no se van deja ya los problemas que deprimen brillan más ya que todo se ilumine no importa que tenga tenga yo que ser tu apoyo está bien lo que sientes es la única verdad la vida es es un instante de maravilla que nos hace cambiar y el tiempo se va en dos instantes dos instantes no se van lo que haga mal se puede corregir más no voy a olvidar aquello que sentí entonces lo tenemos que volver a hacer solo voy a traer a traer si o sea como que no vuelven a trabarlos ahí ok porque así empezamos así que listo 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 pero no ha terminado en el video no ha terminado si no ha terminado igual se entiende bien ok es algo que se me bien ok se me perdonan ok se me rio que luego te puedo decir cual es porque ahora no me acuerdo yo fui en fuerza a la marina del director entonces será que es bueno con la introducción de la del playbox tan tan nos la vamos a impuntar pero bueno primero saquemos eso si mejor lo salvan un dos tres y bueno y la idea de la visión de las aves pero bueno si igual creo que las aves la podemos adicionar como una pequeña protección contar básicamente cómo se monta te voy a contar cómo la historia de cómo un espécimen llega a la colección de los adultos y ahí te respondo todas las preguntas pero no tantas como Michael Jackson o como quien no te voy a contar contar la historia es que te han de cantar no te vas a contar eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta chao 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 tranquilo tranquilo ya 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 ¡no se me acuerdan! en el museo esto sería algo que vimos ahora no es el turno listo y alférez modos estamos esperando a los dos nos vamos allí espera, me hay que hacerle un segundo ¿no? 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 esperamos que los dos estés tranquilos a ver si se conviene con esto detrás ya, ¿no? ¿ya? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¡nax! ¡ya lo tenemos! ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? algo que sea mantenido hasta nuestros días con los símines bien conservados y con veras se me quedó dando mal a trabajar te juro que no se... ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!